¡Hola! Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y Papa Francisco, en la Carta de Cuaresma, nos ha hecho referencia al ayuno, a la oración y a la limosna, con bellas palabras que nos invitan a descubrir el sentido y a buscar especialmente a vivir estas gracias como Dios quiere y no a nuestra manera. Primero, ayunar. Y nos va a decir, es aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con la creación. De la tentación de devorarlo todo, de consumirlo todo ya y para mí, para saciar nuestra avidez, pasar a la capacidad de sufrir por amor. Y eso puede colmar el vacío de nuestro corazón, porque tenemos un hambre, una voracidad insaciable adentro. Y qué lindo es aprender, pensar en esto, cuántos padres tienen que ayunar de cosas que son buenas, porque acá no es ayunar solamente del pecado, porque el cristiano no tiene que pecar. O sea, ayunar es ayunar, privarnos de cosas buenas, legítimas y nobles para hacer el bien. Como un papá que dice, cobré poco este año, no me voy a comprar el zapato yo, le voy a comprar el zapato a mi hijo. Es renunciar a algo bueno para mí, para hacer algo bueno y mejor para el otro, un bien mayor para el otro. Ayuno. Orar es especialmente para saber, renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo, de nuestro ego, y declararnos necesitados del Señor y de su misericordia. O sea, reconozco que soy frágil. El que ora, acepta que es un ser humano y que no puede todo, que necesita de la ayuda de Dios. Y dar limosna, es decir, ser solidario, es salir de la necesidad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos y poder amarle a Dios y amar a nuestros hermanos y al mundo entero y encontrar en este amor la verdadera felicidad. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones. ¡Gracias!